La verdad que nosotros lo que vemos como partido o como idea política es que no confrontar con la gestión que hay, porque es una idea y algo que eligió la gente, pero sí pensamos que UG puede más, que UG está para más, que no sólo nos alcanza con una obra los últimos meses, creemos que UG tiene que ser ese pueblo pujante, ese pueblo activo que fue siempre, y darle, cambiar muchas cosas que no vemos bien, como el control de tránsito, funcionamiento social, como te dije, actividades culturales, actividades de emprendedores, actividades deportivas, y seguramente con el apoyo de Maxi, y los legisladores vamos a poder gestionar obras importantes para el pueblo. No compartimos en realidad que una guardería comunal esté cerrada hace tres años, porque se cerró por pandemia, pero después eso pasó y es muy necesaria para las mamás y los papás de los trabajadores de UG. Hoy lo que vemos es que sufrió un deterioro al estar cerrado el edificio, habría que intervenir en eso, refaccionarlo, acomodarlo, y en lo más pronto que se pueda reabrirla, porque está todo, las docentes siguen estando, nada más que no tienen funciones, y está todo como corresponde para empezar a funcionar, lo que faltaría es la refacción del edificio. ¿La actual gestión tiene un desinterés por el tema? Sí, la verdad que no ha mostrado interés en abrirlo, nosotros le hemos hecho reclamos, la verdad que hemos caminado los barrios de UG, hemos juntado firma, le presentamos esa firma para que se efectúe la reapertura, directamente ni nos contestaron, le volvimos a insistir para que nos contesten y no hemos recibido respuesta. ¿Lo que tiene que ver con los FAE, con la entrega de fondos a las instituciones, hay algún inconveniente respecto a ese tema? No, la verdad que lo está pagando, se está pagando, pero no se está pagando en tiempo y forma, es el reclamo principal que tienen las comisiones de las escuelas, yo tengo un buen trato, de hecho estuve 14 años en la cooperadora en la escuela y sé del tema, y bueno, la verdad que el reclamo más grande es que no se está pagando en el tiempo que corresponde. ¿Ustedes se comprometen igualmente a fortalecer todo lo que tenga que ver con salud? Sí, la verdad que es una de las inversiones más grandes que hay que hacer, estamos comprometidos en eso, creemos que la comuna o el Estado tiene que estar presente en la salud porque es una de las demandas principales de la población.